¡Vaya clase de Isidoro! La casa que la mueve Línea de Medios, tocas para Vicente, Aspitarte, que viene a recibir, Aspitarte, que se saca un defensor de encima, entrega para Juan Pablo Polvorinos, clase total de Polvorinos, bola para Marcos Alonso en el centro del campo, levanta la cabeza a la izquierda hacia Miguel Ferreira, impresionante silenciado Barrabeo cada vez que la tiene Miner, manejándola con pierna derecha para Dieter Brandao que desborda por la izquierda, da la línea de fondo, coloca al centro, aparece Luis Herrero, la bima, la soba, se detiene, la eleva, un, dos, tres, cuatro, toques con la cabeza, Siete, ocho, nueve atacadas con la espuela, hace la bicicleta, que portento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡Gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro, ¡Madre mía! Gol que da pasar a los anales de la historia, marca el Madrid, ¡Fútbol es Radio! Las tres y nueve minutos, dos y nueve en Canarias, Don Luis Herrero Tejedor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Por dónde quieres que empecemos? Porque dentro de 51 minutos dicen que van a operar a Casillas, por los porteros que dicen que va a fichar el Madrid, por los rivales de la semifinal de Copa, por la respuesta que ha dado el marca con las pruebas que dice que ha aportado para demostrar la veracidad de su información. Herrero Tejedor, te llamas Luis. Pues, por los de la gana, yo creo que hay que zanjar la cuestión esta de... La cuestión marca, zánjala. No, yo no tengo que zanjar nada, es decir, el marca se ratifica y esgrime una prueba que no es tal, pero... Pero, pero, bueno... Hombre, pues es una forma de zanjarlo, Herrero. No, hombre, quiero decir, nos pide una prueba más de confianza en el periódico. Le cree, sí, de fe. Es decir, eso no demuestra nada. Lo cual no quiere decir por qué, pero claro, yo no quiero decir, porque no lo sé, lo ignoro, que lo que hayan publicado... O sea, ¿eso puede ser el mensaje que le manda un jugador del Madrid al redactor del marca? Puede ser. ¿Eso demuestra que es un mensaje de alguien que estuvo en la reunión? Pues no, no lo demuestra. Lo único que demuestra es que han hecho un pantallazo de un... Sin nombres y sin fechas y sin nada que puede haberle mandado el subdirector del marca al director del marca, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, yo no creo que un periodista sea capaz de inventarse eso, ¿vale? Es decir, porque eso ya no solo sería una falta de ética y de tal. Es decir, cuando un periodista afirma que lo que estoy viendo no es el fruto de un montaje, sino que es el fruto de una conversación, pues yo tiendo a pensar que alguien, no sé quién, ha mandado el mensaje. Ahora bien, si el mensaje se lo ha mandado alguien de la reunión, que es una de las dos hipótesis posibles, o sea, ya parto de la base de que eso no se lo ha inventado el marca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no puedo pensar que un... Le perdería absolutamente el respeto a un periodista que se lo inventara y que hiciera ese montaje. Y como yo tengo respeto por mis compañeros periodistas de marca, pues entonces me doy... Hago un acto de fe y de confianza, pero que quede claro que es un acto de fe y digo, de acuerdo, no se lo han inventado. Ahora, ¿quién le ha mandado ese mensaje? Y hay dos posibilidades. Posibilidad A, alguien que estuvo en la reunión. De los cuatro, dices. De los tres, porque Florentino no creo que sea, ¿no? Y Sánchez parece que tampoco. Bueno, pues esa es una... O Sergio o Iker. Vale, esa es una posibilidad. Pues si ha sido Sergio o Iker, efectivamente el marca tenía toda la capacidad del mundo, de haber dicho lo que ha dicho. Pero cabe la posibilidad B. Y es que... Alguien que dice que ha oído que han dicho qué. Tengo un vecino que le ha dicho a no sé quién, en cuyo caso, pues la credibilidad es menor. Y como el marca está protegiendo a sus fuentes, pues no hay mucho más que añadir. Es decir, estamos ante lo que decíamos ayer. Hay quien creer al marca y hay quien creer al Real Madrid. Y ya está. Y esta es la historia. Entonces, el marca tendrá que hacer también su reflexión. Porque cuando tiene a mucha gente en contra, a muchos lectores en contra, pues es que algo a lo mejor... Eso es una reflexión que tienen que hacer ellos, ¿no? Yo ya bastante hago compensar en mi programa. Y en este, y en este poco. Porque si pensara más, desaparecerían aquí el 80% de los contos de julio. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Entre los que me incluyo. No, no, no. Tú eres vital como Guillermo Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola, Iter, ¿qué tal? Aún así yo digo, si fuera a publicar el marca unos mensajes que fueran de verdad entre, por ejemplo, uno de los jugadores y el redactor, yo esperaba algún textual más contundente. Es decir, la portada del marca era, o Mourinho o nosotros. Nosotros, ¿eh? Es decir, no lo ponía entre comillas, pero decía Mourinho o nosotros. Y de la conversación, tampoco es que esté esa frase que yo esperaba, ya que puestos a filtrar un WhatsApp, uno de estos de decir, no, no, y al final le hemos dicho a Florentino que o Mourinho o nosotros. Por ejemplo, se me ocurre. Bueno, yo creo que aquí es lo de siempre. Yo creo que todo depende de cómo quieras tú vender un acontecimiento y cómo lo quieras extrapolar. Vuelvo a repetir que en el trasfondo de lo que publica marca hay algo que a mí me parece que es verdad. No me parece porque tenga la impresión de que es verdad, sino que tengo información suficiente, personal, como para afirmar que es verdad. Es decir, ¿qué es verdad? Es verdad que un número importante, no sé cuál, no sé si son seis, siete, ocho, nueve, cinco, pero varios jugadores importantes de la partida de Real Madrid están hasta el cogote de Mourinho. Bueno, lo que no significa que le dijeran a Florentino, oye, que como siga Mourinho nos vamos nosotros del Madrid. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, pues si con ese ambiente, que de la misma manera que lo sé yo, lo puede saber mucha gente, etc., pues hay un comentario que te da pie a hacer una información, pues a partir de ahí construyes una cosa que tiene un fondo de verdad y a partir de ahí tiene un fondo de interpretación. Bueno, el desmentido de Florentino es rotundo. En esa reunión en concreto no se habló en esos términos en concreto. Ese es el desmentido. Ya está. Y yo creo que ya no hay que darle más vueltas porque el drama de todo esto, yo soy contrario a cualquier tipo de confabulaciones, ya me lo he oído decir muchas veces, no creo en las conspiraciones. De vez en cuando hay alguna. Pero vamos, es esporádica, es rara y no es nada frecuente. Y yo no soy nada partidario de creer en las conspiraciones. Por lo tanto, no creo que Marca esté conspirando contra nada. Otra cosa distinta, y yo ya lo decía cuando era guinda el director de Marca, es que hay periódicos que en vez de informar, pues invaden un territorio que en mi modesta opinión no es propio del periodismo, que es decirle a la gente lo que tiene que hacer. O sea, no es que... Pero bueno, esa ya es otra discusión al margen. Entonces, el Marca tendrá que hacer su propia reflexión personal si está haciendo un servicio público de información a los lectores del Marca adecuado. Y esa es una reflexión del Marca. Ahora, esto se va a trasladar, yo creo, el domingo a la grada del Bernabéu. Bueno, se trasladará a la grada del Bernabéu y veremos... Pero entre otras cosas porque la gente sabe que no, a lo mejor no con esas palabras que decía el Marca, pero que efectivamente hay muchos jugadores en Madrid que no pueden ni ver a su entrenador. Eso lo sabemos yo creo que todos. Pero además de esto, a mí lo que me da que pensar es por qué sale Florentino ayer. Por qué ofrece una rueda de prensa y carga contra el diario Marca, que hay que recordar que le ayudó y no poco a llegar a la presidencia. Con el caso de Ramón Calderón. Fue en Marca quien se cargó a Ramón Calderón añadiendo el camino de Florentino a la presidencia. Y ahora resulta que Florentino, que nunca ofrece una rueda de prensa, porque por informaciones de este tipo, ayer lo hace. Y además carga contra el periódico... Ayer tenía que salir. A ver, Dolinco, sí. Yo creo que hay algo más. Un poquito de sensace ante la deriva rojilónica. Yo no sé si Marca, hay coincido con Luis, yo creo que no, quiere conscientemente torpedear el Real Madrid. Pero con estas informaciones están haciendo mucho daño al club. Y como tal, Florentino Pérez ayer, como representante de los socios, porque es el representante de los socios, que le han votado a él, pues tiene que salir a defender el club. Pero yo no creo que vaya contra el club. Yo creo que va exclusivamente contra Mourinho. Es un torpedo en la línea de flotación de la estabilidad del club. Los jugadores... Pero si es que el club está inestable. No hace falta que venga nadie a inestabilizarle. Veníamos de ganar 0-5 al Valencia y no estábamos en el peor momento precisamente. Pero tú dices, ¿va contra Mourinho? No. Va contra los jugadores, va contra Mourinho y pone al presidente en una situación, vamos, de la espada contra la pared, Ferreira. ¿Tú no crees que realmente hay un sector de jugadores que no puede ni ver a Mourinho? ¿No crees que sea así? Yo lo que creo ahora mismo, probado, es que nadie me ha probado que los dos capitanes del Madrid le plantaran un chantaje, un órdago. No, no, yo no hablo de chantaje ni de órdago. Yo hablo del fondo de la noticia. Déjate, el titular era o Mourinho o nosotros. Los capitanes del Madrid le dicen que la plantilla se va si se queda en vos. Yo estoy con Dieter, perdón, solo, y te dejo de lo que se trata. Esto es de un chantaje. El trasfondo de la cuestión es un chantaje. Bueno, es que además no sería la primera vez. Y a mí me parece eso gravísimo. Jugadores quitan y ponen entrenadores y lo hemos visto toda la vida. Es que no sería la primera vez. Pero es que de mi punto de vista creo que el problema es la contundencia del titular, el titular de la noticia. Una vez que te lees la noticia, te escribe muy bien el escenario donde se mantuvo la reunión. Tenemos el vino, Willy, un poquito de agua. Todo muy bien descrito. Y llega un momento en el que habla del asunto del titular y dice, los capitanes le trasladaron al presidente y al director general del club, que en el caso de que Mourinho continuara, algunos jugadores importantes podrían barajar la posibilidad de escuchar ofertas por otros equipos. Y el titular es, Presi, Mourinho o nosotros. Yo creo que lo contundente es el titular y lo que ha provocado ha sido la gota que ha colmado el vaso después de tantas noticias, tanto tiempo, de los distintos medios deportivos de este país arremetiendo contra... ¿Algo que añadir, aportar, Juan Pablo Polvorinos? No, que yo esperaba que hoy la portada de Diario Marca fuera un poco más contundente en la aportación de pruebas sobre todo este asunto. Me parece que se queda corto y además yo creo que la mayor parte de la gente que esperaba que hubiera una prueba definitiva, evidentemente no iba a haber un vídeo de la cena, no iba a haber un vídeo de la conversación, pero a mí un pantallazo de medio teléfono móvil con tres palabras en WhatsApp y la mitad tachado o borrado para que no se vean... Vale, medio teléfono móvil que te lo he podido mandar yo a ti, tranquilamente. Pero yo es que creo que no hay que tampoco darle ya más vuelo a esto, ayer salió Forlentiro Pérez, el tema está zanjado y ya está, es que el miércoles que viene está zanjado. Este tema en concreto está zanjado, que haya un problema de fondo en el vestuario y tal, bueno, pues los que tenéis informaciones a ese respecto, yo no las tengo, pero los que las tenéis, evidentemente sabéis por qué lo decir, o sea que si eso está ahí y eso es un mal que está latente en el vestuario, pues bueno, tendrá que salir por algún lado y tendrá que solucionarse. Aquí hay, vamos a ver, aquí se mezcla un par de cosas, por una parte está lo que pasa en el Madrid y eso pues ahora hablamos que es lo que es interesante, pero también es verdad que está en juego el prestigio del periódico deportivo de España de más difusión. Si yo fuera el director del marca y me hubiera metido en este jardín, yo no lo daba por zanjado, es decir, usted no me va a dejar por mentiroso si de verdad no lo soy, o sea, y por lo tanto, claro que el marca va a hacer todo lo posible y lo imposible. Debería. Debería y por lo tanto no es un tema zanjado. Que luego, que hay un daño colateral por utilizar la triste nomenclatura luso y que esto al Madrid no le viene bien, evidentemente, pero es que eso a mí me da igual como periodista, no sé cómo explicarte, es como si haces información política y en una víspera electoral sacas unas informaciones que le vienen mal a un partido, tú haces tu trabajo, que luego eso tenga un impacto determinado, no es mi problema, no lo es, honradamente, porque yo no hago periodismo al servicio de ninguna causa, en el caso del periodismo deportivo, ni del Madrid, ni del no Madrid, como bien saben los oyentes de este programa, porque yo soy madridista y redento, y sin embargo, pues le sacudo más que ninguno de vosotros a Mourinho, bueno, le sacudía hasta que me impuse el silencio. Por lo tanto, no sé cómo explicarte, al Madrid le viene mal, pero que se fastidie el Madrid, o sea. Sí, lo que pasa es que, Luis, hablando de las informaciones que saca el diario Marca, el diario AS, lo que es el periodismo deportivo en sí, es un género diferente a lo que normalmente y habitualmente, porque es que estamos hartos de ver informaciones en medios de comunicación, en el AS, el Marca, en el país, y en muchísimos medios de comunicación de información deportiva, que te dicen, este tío está fichado, no sé qué, y luego la mayor parte de las veces eso no es verdad, y quiero decir que en ese sentido, ellos traspasan un ámbito periodístico que va más allá del tener una información, que es el de soltar un rumor, que es, suelto esto, a ver por dónde sale la... Y no solo eso, sino hacer las adivinaciones, poner entrenadores, quitar entrenadores... Estás despedido, Manolo, yo es que me acuerdo de esa información del diario Marca. Pues por eso te digo que ese tipo de periodismo a mí particularmente no me gusta, yo no lo haría. Tenemos presupuesto ya para montar un periódico en papel, Luis. Pues no, pero ya me habéis oído muchas veces que si fuera rico, una de las cosas que haría sería eso, para hacer un periodismo distinto, un periodismo deportivo distinto. A mí no me gusta ese periodismo deportivo, lo he dicho centenares de veces. Lo respeto, porque el hecho de que a mí no me guste no aporta nada, ni hace al Marca mejor o peor, sencillamente a mí no me gusta, soy libre y me puede gustar o no me gusta, y resulta que no me gusta. Punto. ¿Qué esto al Madrid le coloca en una situación complicada? Allá en Madrid, ¿de acuerdo? Porque si tengo que hacer una prelación y aquí entrar en conflicto una serie de valores, yo desde luego defenderé mucho antes que la estabilidad de cualquier club, incluso el mío, y lo digo sabiendo que esto que voy a decir me va a granjear muchas críticas por parte de los oyentes y los madridistas. Es decir, yo soy madridista, pero antes que madridista soy periodista. Y antes que el madridismo defiendo el principio de la libertad de información y del periodismo independiente. ¿Vale? Por lo tanto, si el Madrid tiene que sufrir las consecuencias de una información veraz, porque lo sea, etc., lo siento por el Madrid. Lo siento por el Madrid. Lo digo con toda la tranquilidad y con todo el sosiego y la paz del mundo. 91 573 901. Estamos pendientes de confirmar, Luis, una noticia que hablaría de una inminente operación de Iker Casillas, que sería el inicio de su recuperación, pero hasta dentro de bastante no volvería a estar como portero del Real Madrid. La pregunta es si el Real Madrid necesita fichar un portero porque el 31 de enero se cierra. La noticia es que esa es una buena noticia para Mourinho, desde mi punto de vista. Había dos jugadores en la reunión, que eran Casillas y Sergio Ramos. Imaginemos que Mourinho sospeche, que no lo sé, estoy elaborando una teoría, que alguno de los dos se ha ido de la lengua y ha contado cosas que no debe. No creo que les se sienta muy bien. Ahora no tiene la posibilidad de sentar a Casillas y tampoco tiene la posibilidad, al menos frente al Barça, de sentar a Sergio Ramos. No, eso te iba a decir, frente a todos los partidos que quedan, más el Barça, porque encima... No, no, es que se pierde la idea de Copa contra el Barça. Es que se pierde el partido contra el Barça. Se pierde la idea de Copa contra el Barça. Por eso digo frente al Barça. Puede a lo mejor castigarle frente al Getafe si quiere o tal, no lo sé, eso ya no lo sé, pero sería un mal menor dentro de lo que cabe. Por lo tanto, lo de Iker a Mourinho les lanja un problema. ¿Estás diciendo que Arbeloa había recibido instrucciones? No, no estoy diciendo eso. Es un jugador leal, es el pretoriano de Mourinho. Las primas por darle una patada a la mano. ¿Pero ficharías a un portero? Willy, tú has hecho bien la noticia en Libertad Digital que parecía que estabas dando todas las opciones del mercado y te ha faltado poner precio y todo. Hombre, algunos me he dejado, no. He puesto los más reales, las posibilidades más reales. A Courtois no lo van a fichar ahora en enero, por ejemplo. O sea, que tú ficharías a un portero ahora mismo en enero. Yo sí, yo sí ficharía a un portero porque Adán, el otro día lo vimos también, lo poco que jugó el pobre Adán. También hay que tener en cuenta que es que la falta de minutos luego le acaba pasando factura, pero el gol de Tino Costa lo retrató al pobre también. Vale, vale, pero yo no ficharía a un portero. Yo tampoco, yo estoy de acuerdo con Luis. ¿Conquerías en Adán la titularidad de la portería del Madrid? Yo sí, porque es la única forma de concederle confianza a un portero que yo creo que no ha demostrado todavía lo que se espera de él en un equipo como el Real Madrid. Estamos hablando de que Casillas no estará frente al Barça y frente al Manchester United. Exactamente. Pero además es un acto de coherencia contigo mismo, ¿eh? Porque, quiero decir, si tú has tenido a Adán como segundo, incluso como titular en determinados partidos, es porque tú consideras que es el segundo que quieres. En dos, en uno que fue contra el Málaga, que le también... Willy. Pudo haber hecho pasar por un gol. Un jugador que forme parte de la primera plantilla corre el riesgo de lesionarse. Cualquiera. Sí, eso está claro. Y cuando uno confecciona una partida, una plantilla valora esa circunstancia. Y entonces confecciona una plantilla diciendo, bueno, este es el titular y tengo un suplente del que me fío si le pasa algo al titular por sanción, por expulsión, por lesión, por enfermedad o por lo que sea. Entonces, si ahora resulta que ha pasado lo que entra dentro de las reglas del juego, que es que se lesiona, tú tienes que ser consecuente con tu política deportiva. Si ha habido un momento de la temporada que ha estado por delante... Pero Mourinho ya venía pidiendo un portero, ¿eh? Willy, si ha habido un momento de la temporada en el que Mourinho ha considerado que Antonio Adán estaba por delante de que el Casillas, lo lógico y lo normal... No, pero es que lo que hizo Mourinho fue darle un... Fue un castigo en todas las reglas a Casillas. Bien, perfecto, pero al que colocó, pero no se fue al filial a buscar otro portero, colocó a Antonio y a Adán. Sí, pero pues a Adán porque es el segundo de Casillas. Iker Casillas, creo recordar que debutó en Liga de Campeones en Noruega o bueno... No, pero había debutado en un partido en San Mamero. Contra el Atlético de Villalba, efectivamente, pero porque el resto de los porteros estaban lesionados. O sea, él no era la primera opción, ni muchísimo menos. Quiero decir que hay otros jugadores que se merecen también tener la oportunidad y yo creo que Adán en este caso se la merece. Entre otras cosas, porque si Mourinho o el Real Madrid decidiera, en este caso Mourinho que es el que se encarga de todo, fichar a otro entrenador, a Adán se lo cargan directamente. O sea, porque es que estás demostrando que en tres partidos, en tres clásicos, no confías en Adán y tampoco confías para el compromiso serio que es el de Liga de Campeones. Yo solo digo, a ver, no dudo que Adán no sea buen portero. Yo creo que Adán es un buen portero porque de hecho si no, no estaría en el Real Madrid. Pero que ahora mismo la portería al Real Madrid le queda grande, sí. Eso también, desde mi punto de vista. Todas las aspiraciones del Real Madrid en el próximo mes también es... ¿Tú ficharías a un portero, Ferreira? Yo creo que, visto lo visto, en las oportunidades que ha tenido Adán a lo largo de las últimas semanas, le queda grande la portería al Real Madrid. Pero y no traer a un portero desde fuera, ponerle... O sea, que no estás fichando un centrocampista, es decir, le estás poniendo... Le estás poniendo ahí... Adán, le invitas ahí, se busca de otro equipo, aquí nunca vas a jugar. Además, yo soy un imbécil. Me voy a poner un buen terapeuta para Adán. Yo soy un imbécil porque además te estaban dando las posibilidades cuando en el fondo no creía en ti. Bueno, es que es un lío. Es la única posibilidad que impide... Porque quería castigar a Casillas, simplemente. Y darle un caballo a Mourinho. Pero si no, le traer a un portero suplente de Adán para aumentar la competencia de Adán. Y luego decir, oye, al final... También hay que tener en cuenta que en un partido puede haber una expulsión. Que en un portero no es nada raro. Y entonces vas a jugar... O puede que te quedes jugando con el tercer portero. Con el portero del filial. Con Mejías. Y cuando te estás jugando toda la temporada... Pues no es un mal suave. ¿Eh? No es un mal portero, Mejías. Mejías y Jesús está también. Jesús Fernández. No tengo ni idea. Pero vamos, se ha arriesgado. Está Vicente Aspita, te escuchándonos. Y claro, como no puede intervenir, me dice... Oye, ¿qué pasa si a Adán le sacan una tarjeta roja? Como sucedió hace unos días. Y yo digo, bueno, pues te sale otro portero. Sí, claro. Estás jugando con el tercer portero. Y a lo mejor te puede suceder eso. Jugándote la temporada en Champions. Jugándote la temporada en Copa. Y eliga a Yaron porque no te juegas nada. Vas a coger una pieza para un motor que aparentemente en los últimos días hemos visto que funciona. Y vas a coger a un tío que no conoce... Que es otro portero. Tú te fichas detrás a este Kellenburg, pongamos por caso. Y te lo traes y lo pones en la portería del Real Madrid. Pero déjame acabar. Y entonces, lo pones en la portería del Madrid. Es un portero que no conoce cómo juega el equipo. No conoce el sistema, el esquema. Está inseguro y tal. Perdona. Muy poquito. No, a muy poquito no, porque lo ha mamado. Llevan entrenando... El club se lo conoce que lleva ahí desde los 15 años. Ha entrenado con Iker Casillas, con el entrenador este de porteros. Y lo pones. Todo eso está muy bien. Pero yo ahora te hago una pregunta. A ti mañana te dicen, traemos a este Kellenburg o a Julio César. Sí. Dos grandísimos porteros. ¿De quién te fías más? ¿De Adán para afrontar Champions, Copa del Rey y tal? ¿O de este Kellenburg o Julio César o alguno de esos? De mí mismo. Es que no tienes por qué fiarse de alguien de fuera. Es que si tú planificas un equipo... ¿Quién te da mayor seguridad? ¿Quién te da mayor seguridad? ¿Un portero de ese tipo con esa experiencia o Adán? Sería meterse en un jardín... Bueno, da igual. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando cuál te da mayor seguridad. Vamos a ver. ¿A ti como seguidor? ¿A mí? ¿A mí como seguidor? Claro. Pues no lo sé. ¿Qué quieres que te diga? Es que no sé cómo reacciona un portero nuevo en un equipo que no conoce. Como seguidor, incluso los jugadores, los propios Varano, Albiol el otro día, a lo mejor ven y dicen, ostras, pues con Iker sí que me da seguridad, pero con Antonio, Adán, en este caso, pues no tengo tanta... Pues no tienes por qué los balones por alto. Pues no tienes por qué los balones por alto, efectivamente. Y precisamente la posición de portero no es la que mejor tiene que adaptarse a la estrategia del equipo, el estilo de juego. Pregúntale al Barça, macho. Pregúntale al Barça si juegan igual con Pinto o con Valdez. Es un caso bastante externo. Pero lógicamente tiene que haber una cercanía y conocerse defensas. Sí, creo que este Kellenburg habla español, una cosita fina. A base de gritos incoherentes. No sé, yo es que el próximo miércoles, Herrero, el próximo miércoles tenemos Real Madrid-Barcelona a las 9 de la noche. A las 9 de la noche en... Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Sin casillas. Canal Plus, Luis, ¿quieres decir algo más? Salto la... Marreira. Espérate, 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 espérate. Que me va a regalar las entradas. Vas a regalar tus cuatro abonos estupendamente situados en el Bernabéu. Yo solo os digo una cosa. Ya estoy hasta las narices de amagar y no dar. O sea, va a haber una limpia en el que viene en este programa. Ferreira, tú verás lo que haces. Tengo todas las papeletas. Tú verás lo que haces. Madrid-Barça. No, que le va a regalar... No, no. Quiño. Aquí no regala nada. Cuatro a que me regala. Voy a llamar a mis amigos. Cuatro abonos en el Bernabéu situados justo enfrente del palco. Y además es seguro que ese partido, tal y como están las cosas, tiene mucha demanda de entradas. Se televisa encodificado. O sea, no se puede ver en abierto. En codificado. No existe, Luis. Bueno, ya... En pago de estos ciclos. Luis es un clásico, hombre. Me parece bien. Y ya está. Bueno. Hoy hablando de nada, simplemente recordar. Hablando de clásico, aparte de casillas, Coentrao, Di María, Pepe... Gracias, Willy. Eres la alegría de la huerta. Coentrao, hecho. No, pero es que hay que ser realista. Coentrao, ningún problema porque está Marcelo. Sigue. Bueno, Marcelo está en una forma... Cuida a Marcelo, que es distinto. Marcelo depende del estado. Pues ha entrado, no hay ningún problema, pero está Marcelo más. Vale, Di María. Di María no hay ningún problema. Di María A o Di María B. Ha estado sin jugar durante muchísimo tiempo y el partido de... Cuarta o una semifinal con el Barça, con Marcelo en el estado de forma que está. Yo casi que ponía a Arbeloa de lateral izquierdo. Sergio Ramos. En esa parte sí que es una pena porque Coentrao estaba defendiendo. Claro que no, que ya lleva... Barrilete cósmico ya no es barrilete. Que no le hemos visto la cara desde hace una semana, en dos semanas. Un chaval de estos pierde, fíjate. Y Guaíña se le veía más en forma de jugador. Y era tan barrilete como el otro. Y Casillas tampoco porque tenemos a... No pasa nada. Tenemos a Adán. ¿Quién más? Tenemos a Adán. A ver, no están ni Coentrao, ni Pepe, ni Ramos, ni Casillas. Bueno, pero sí, estamos con una defensa que... Es una defensa que ha recibido un gol en cinco partidos. Perdona. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra un Valencia flojísimo, por lo menos el del partido de Liga. Sí. Contra Osasuna. Es que yo no sé si viste el partido del Barcelona ayer. Ayer, de cabo a rabo. Yo, la verdad, los tendría de corbata, francamente te lo digo. Yo los tendría de corbata con esa defensa. Claro, tú porque estás en la par... Con esa defensa, con Pepe y Ramos. O sea, a mí no. A mí el Atlético de Madrid, a mí lo mejor te puedo ofrecer más dudas. Pero al Atlético de Madrid, ¿a quién le toca? Al Sevilla. Que está teniendo, además, el Atleti, un cuadro para la Copa del Rey de los difíciles. Oye, perdona, hemos eliminado al Betis, que yo sepa, es cuarto. No estropeemos el programa que iba muy bien. Vamos a hablar ahora de cosas... Nosotros vamos a esperar al rival... En la final. Claro. Esa final va a ser histórica, pero histórica. O sea, vamos a disfrutar. Hombre, y tan histórica, fíjate, Sevilla y Real Madrid. Eso no se lo cree ni él. Nada más que añadir. ¿No prefieres un débil para darle palpero? Publicidad entre los oyentes. A ver, tenemos muchísimas llamadas. No puedes decir nada del partido de ayer. Nadie vio el partido. A mí me parece que es un partido. Yo lo vi. Hombre, yo lo estuve viendo porque lo estuve dando en Libertad Digital. Y te lo hice ver en un mensaje que te mandé, Dieter. Aclara. Sí, es que yo tengo, Luis... Yo lo vi hasta el 3-2, ¿eh? Yo... El momento en el que ya pagué la... Justo tres minutos después marcó Messi el 2-4. Yo hago una cosa que es muy sana. Voy viendo la retransmisión de Willy. Y según veo la cosa, me atrevo a cambiar otra vez. Y últimamente es que es ponerlo y veo el gol de Joaquín. Ponerlo y veo el gol de Roque Santa Cruz. Yo lo hago ya bien. No los otros dos. Pero fue un partidazo, ¿eh? Fue un partidazo. Sí, estuvo muy bien. Como espectáculo fue... Y se ve al Málaga un equipo que todavía no está al nivel de los... Evidentemente de los más grandes del Barça y tal. Pero juega muy bien al público. Muy bien, pero tienen un problema que... Y es que para contener al Málaga o tienes un centro del campo un poco más consistente. Era un partido de vuelta permanentemente. No había centro del campo por ningún lado. Sí, sí. Pero bueno, le fue a Isco y Tulalán también. Y Turra y Camacho ayer hicieron una primera parte espectacular. ¿Qué pareció el papel de Santa Cruz jugando de espaldas? Recibiendo continuamente el balonazo del portero. Mira, no vamos a fichar a Fernando Llorente ya para el Madrid. No, ya no podemos. Miguel, llevas dos temporadas intentándolo. Bueno, ya del Barça ya hemos pagado el peaje. Antonio de Madrid, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Pues bueno, bien. Vamos a ver... Hay una cosa que yo no entiendo. Voy a hablar, evidentemente, del tema de actualidad, que es lo del periódico Marca. Un periódico con esa historia, con esa tradición, con el peso que tiene en España, en el periodismo deportivo, en el periodismo general. Porque creo que a nivel de diarios es, en general, el más vendido, por delante de todas las informaciones generales. Con diferencia, además. Con diferencia. Entonces, meterse en una cosa como esta, que yo particularmente soy socio y abonado del Madrid, y yo no me lo creo. Soy madridista, soy socio y abonado, y yo creo al presidente y creo a los jugadores. Y no me creo a lo del Marca. No me lo creo. Me cuesta mucho creer un ultimátum de esa forma. Totalmente de acuerdo con lo que se dijo ayer. No recuerdo si fue Isidoro San José, o fue Amancio, o fue Herrero. Si yo soy Florentino Pérez, y me vienen dos jugadores de mi equipo con eso, digo, bueno, usted ya busque mañana el equipo, porque aquí no... ¿Fue Isidoro, Antonio? Fue Isidoro, ¿no? Sí, pero Isidoro con la quiescencia de Amancio, que opinaba, es igual. Yo creo que todos. Todos, todos. Exacto, yo creo que todo el mundo, y además me da la impresión de que Marca lo que ha conseguido con esto para el domingo, que también lo habéis comentado ahora, es que en el Bernabéu a lo mejor haya un efecto rebote, que lo que hace unas semanas han sido pitos, a lo mejor resulta que ahora no son tantos pitos, y se cambian un poco algunas tornas, no lo sé. Ya veremos el domingo, que creo que parece mentira que el partido contra el Getafe pueda servir para tantas cosas, a lo mejor a nivel de público, y hablando del tema de los porteros, puede ser Adán, sí o no, puede ser el partido que... Para que coja confianza. Efectivamente, Adán tiene un buen partido y puede servirle de mucho. Ahora, creo que como haga alguna... Otro pincel, expulse. Sí, 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 ahí me da la impresión de que este chaval, y no creo que se lo merezca, puede tener... Se le pone una cruz. Gracias Antonio, muchas gracias por llamar. Un saludo a todos, y que al señor Redero, al que le escucho de un inmediador muchos días... Muchas gracias. Ojalá, ojalá, le veamos en la final de Copa, Real Madrid, Atlético de Madrid, ojalá puedan llevarse la liga y nos llevemos la décima y todo quede en casa. Un abrazo a todos. Ojalá, ojalá. Pues sí, oye, ojalá. Antonio, muchas gracias. Bueno, eso es bajo la... Como se dice en los panes de televisión, la dirección del programa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los oyentes de este programa. Ahora, ha dicho la liga, ¿eh? Ha dicho que la liga... Juan Manuel, de Madrid, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Encantado de oídos. ¿Tú dirás? Os comento muy rápido. Bueno, primero una pregunta para don Luis. ¿Cómo llevas el club de los Cowboys de medianoche? Pues muy bien, francamente. O sea, que si quieres apuntarte o te das mucha prisa o te quedas fuera. Estoy esperando tu correo, que ya hemos cruzado un par de mensajes estas navidades. A ver si me cuentas más cosas. Ok. Bueno, respecto al tema del Madrid, mirad, os comento. Anoche, escuchando a unos compañeros o competidores vuestros, no sé si vosotros, en un programa especializado en periodismo deportivo, hablaron con el director de marca en el cierre de la edición de ayer por la noche. Y este hombre dijo dos cosas, yo creo, interesantes. Una, que vino a suavizar un poquito el tono del titular del día de ayer, en el sentido de que, hombre, tanto como un ultimátum, pues no, la verdad. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es esto. El titular es lo que vende y es lo primero que vemos en el kiosco. Te llames marca o te llames el mundo, te llames como sea, ¿no? Entonces vino un poquito a suavizar el tema del ultimátum y después vino un poquito a confirmarse que toda esta filtración no vi por ninguno de los cuatro que celebraron la comida. Los dos capitanes, con Florentino Pérez y con su director general, que si no estoy mal informado se hizo en el ACS. O en sus instalaciones en el ACS, no en el Bernadéu. Entonces, bueno, esto al final, yo creo que ganan muchos y pierden pocos. Llevamos toda una semana sin hablar de los 15 o 16 puntos de ventaja que nos saca el Barcelona. El tema del derbi la semana que viene, pues va a ser una alineación muy circunstancial y aquí no hay ningún torpedo a la línea de flotación de nadie. Aquí hay como mucho al que se podría atacar, ¿quién sería? Florentino. Por eso salió él. El entrenador parece ser que desde el mes de junio está preparando su salida. No sé si es porque la empresa de su representante ha facturado poco y tiene los activos en el Madrid movilizados que no le generan mucho rendimiento con renovaciones y querrá mover algún traspaso y hacer un poquito de caja con esta crisis. Yo no creo que Mourinho siga la temporada que viene en el Madrid. Por tanto, esta bomba lógica, por llamarla así, de los dos capitanes dando el ultimátum a su presidente, en la que además están hablando de primas y qué posibilidades hay de ganar títulos, se está poniendo encima de la mesa, no me parece el momento ni la manera de hacerlo. Gracias Juan Manuel, un abrazo. A vosotros, un saludo, hasta luego. Rosa de Madrid, bienvenida. Rosa. Hola. ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estás? Pues es faladísima. Pues venga, manifiestate. Bueno, con todo el mundo, pero también con Luis. Pero yo simplemente os digo una cosa. Si yo soy Mourinho, ayer hubiera presentado mi dimisión y los hubiera mandado a todos a Frédix Gargagas y que se las compusieran. Los cuatro listos del vestuario, los cinco, los seis, los siete o los ocho. En una empresa, los trabajadores que en este caso son los futbolistas, lo que tienen que dar es el callo en el campo y no andar con conjuras, aunque Luis dice que no hay conjuras. Claro que sí, desde el minuto uno contra Mourinho y contra el gran Cristiano Ronaldo, ha sido un torpedeo absoluto, tanto del A como del Mar, que no te digo nada ya desde Barcelona. ¿Entiendes? Entonces, es que harta estoy del Casillas, del otro y del de más allá. Artita. Hombre, me parecen que son unos soberbios, son unos prepotentes, que se creen los dueños del club. Y eso no puede ser. Tú no puedes nunca ponerle palitos en la rueda a tu jefe porque te diga que tienes que trabajar o que has bajado los brazos. Porque recordad que en los últimos partidos de Casillas le metieron un cerro de goles y se le veía que estaba desganado, que estaba... Que vamos, los que se creen en el rey del mambo y ha estado fatal en la portería. Y claro que tiene derecho el entrenador a sentar a un jugador en el banquillo. ¿Por qué? Porque tienen que ser intocables. No sé, en eso tienes todas las razones. ¿Por qué tienen que ser intocables? ¿Te encuentras mejor, Rosa? ¿Se te ha pasado el enfado? Pues no, realmente no, porque esto va a ir a peor. Y lo que han conseguido todos en conjunto es que lo del miércoles... Bueno, yo ya nunca veo nada de Barcelona y Madrid. Solamente miro los resultados en Libertad Digital y luego si todo eso bien, escucho. Si no, nada. Muy bien. Me lo miro en el iPhone y digo, a ver cómo van estos. Bueno, bueno, o estoy contento. Y luego ya si ganan y todo eso, espero a los futboleros, a los de... ¿Cómo se llaman? Los de intereconomía, a todos. Porque, vamos, es que me quedo muerta. Me quedo muerta escuchando a todo el mundo. Y claro que con Luis no estoy nada de acuerdo. Que el periodismo, que la información, que el no sé cuántos. O sea, de todas maneras, nunca he sido muy fan de Luis porque los he seguido desde Antena 3. O sea, fíjate si llevo años escuchando. Si siempre me marcho cuando vosotros os marcháis. Me parece fenomenal. A donde vais vosotros, voy yo. O sea, yo no me quedo ni Cope, ni esto, ni el otro, ni el de más allá. ¿Comprendes? Pero muy enfadada. Y me reitero, soy mugriño y ayer presento la dimisión. Y bueno, y ya lo de este señor diciendo, el Juan Manuel este diciendo que es que si el representante de estos no estaba facturando, bueno, esto ya es el colmo. Vamos a ver. Es que me parece demencial las opiniones de algunos oyentes, pero yo llevo ya tiempo sin llamarlos. Es que me pongo enferma de escuchar. Y como no tengo... Esto es una terapia, hombre. Esto es una terapia. Mujeres. Además, está muy bien. No, no, es que me ponen de los nervios. Pero sobre todo, los jugadores. O trabajan, o te sientas. Y nada, y de conjuritas, y bueno, y los chivatazos, o filtraciones, llamarlo como quieras, es que me parece una deslealtad absoluta, no solamente con tu entrenador, sino con la propia identidad. Eso es una deslealtad. Se mire por donde se mire. Y si no estás a gusto, vas al presidente y dices, mira, ¿cómo no estoy a gusto? Que me traspasen. Buscadme sitio. Un besazo. Y a ver si dejó un dinerito en el club por todo lo que me han dado. Porque, claro, estamos hablando de personas que ganan millones de euros. Es que es el colmo. Que nos lo digan a los que ganáramos mil euros. Un abrazo, Rosa. Un beso muy fuerte. De lo que dice Mourinho, yo creo que el técnico ya les habrá pedido explicaciones a los jugadores. Por lo menos a Ayer y a Ramos. Les habrá dicho, oye, ¿qué pasa? Le habrá dicho, oye, los señores del mar que dicen esto. No, no, no. Que de verdad. Y lo que dice de presentar su división ayer, eso Mourinho no lo hacen y además yo tampoco lo hubiera hecho. Porque al final es dar la razón a los que quieren acabar contigo. Pero es que se refiere a los futbolistas, lo que dice, porque esto es una de las, como diría César Vidal, una de las castas privilegiadas y no añado parasitarias y es lo que se refiere a los sindicatos porque esto por lo menos hacen algo, correrán más o menos. Pero es verdad, es que ponen y quitan entrenadores, son la verdadera casta privilegiada del deporte en general. Porque son unos niños mimados. Más oyentes, Herrero. Rafael, en Palma de Mallorca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, primero un saludo para todos. Soy un fan incondicional de radio. y soy de los que se levantan con vuestra radio y se acuestan desde, bueno, todo el día con pegados. Muchas gracias, Rafael. Grande, nada. Bueno, pues, para ser muy breve, me siento malo del corporativismo. Si todos somos corporativistas, pues entonces la sociedad se malicia, entonces no hay justicia y no hay imparcialidad. Ahí, esto me ha sentado mal. Así que no hay que ser corporativista, sino hay que ser un poco abierto de vida en todo lo que compete a todos. Bueno, y segundo, Mourinho tiene que seguir. Estoy con Mourinho a muerte. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho el primer participante y sobre todo lo que ha dicho Rosa de los futbolistas, en fin, con ellos dos, muy, muy, muy de acuerdo. Y aparte luego, la campaña anti-Madrid existe, pero existe porque ahí se mezclan muchas cosas. Si hablamos de que el Barcelona no es más que un club, pues el Madrid desde siempre ha representado algo más. No, aunque el club no lo quiera ser, pero para todos los que lo siguen y para el resto de la sociedad, el Madrid representa algo más que un equipo de fútbol. Y la campaña anti-Madrid existe porque interesa futbolísticamente y porque políticamente también todo se mezcla y hay que ir a por él. Hay que ir a por el Madrid. Esa es mi... Esa es tu opinión. Sí, sí, mi punto de vista. Muchas gracias, Rafael, por llamar. Y si me dejáis un momento lo de Sergio y lo de Iker, pues son unos caprichosos, como dijo, me parece que fue la Marcia ayer, que los futbolistas son muy caprichosos. Pues sí. Y estos señores, que en un fortunón pues tienen que adaptarse a lo que el jefe les dice. Y si no les gusta, pues lo dían, pero que no armen lo que han armado. Y vamos, que Casillas, ahora tiene esto, pues hay una canción en inglés que dice Everything Happens for a Reason, pues mira, le ha pasado... En fin, no quiero hacer más herida. Bueno, un abrazo fuerte, Rafael. Para vosotros. Gracias, hombre. ¿te imaginas, Luis, que Iker Casillas y Sergio Ramos hubieran ido a esa reunión no hubieran planteado ningún tipo de órdago, no hubieran hecho ninguna queja con Mourinho y que ahora mismo están ellos en el centro de la diana de muchos aficionados que piensan que son poco menos que Gentuza y que van solo... No te digo que no dijeran nada. No, perdona, pero hasta donde yo he oído de los oyentes de este programa hay mucha más gente que se cree la versión del Madrid de Sergio de Casillas y tal que la del Marca. Eso sin duda, pero yo te estoy diciendo, ¿te imaginas que esos dos jugadores no hubieran hecho nada malo y todavía hubiera una cierta duda sobre ellos dos? El teléfono es cacharrado, que a lo mejor han podido decir hay jugadores que no están muy de acuerdo con los métodos de Mourinho, que no están del todo contentos con Mourinho y ya uno por ahí lo ha ido, no, es que están hartos y le han planteado un órdago, un ultimátum o se larga Mourinho, nos vamos nosotros y tal y yo creo que es una pelota que se ha hecho de tal forma que se ha magnificado. Bueno, vamos a seguir escuchando oyentes, Herrero. Domingo, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué opinas tú, Domingo? Pues opino una cosa que estoy un poco decepcionado porque creo que la prensa de Madrid y no os incluyo a vosotros, pero... Pero casi. La mayoría, sí, pero casi, casi, porque en algunos programas casi, casi estáis así, los estoy dejando manipular por la prensa de Barcelona. Yo no he visto a ninguno del Barcelona que el año pasado cuando Piqué, Guardiola, el señor Piqué, que era el mejor central de Europa, que ha sido elegido junto a Sergio Ramos, le dejó, creo, que 17 partidos sentados. La prensa de Barcelona, yo que veo programas de Ossoico de vosotros y oigo Punto Pelota y veo Punto Pelota, decía un poco más o menos que Piqué era un golfo que estaba todos los días por ahí, que Piqué no tenía buena cabeza y pitos y flautas. Y la prensa deportiva de Real Madrid, creo, que tiene una falta de respeto total, total, total. Hacía un señor que se llama Florentino Pérez, que si no fuera por Florentino Pérez, que yo soy socio del Real Madrid, el Real Madrid prácticamente no existiría, porque hemos estado en manos de Lorenzo Sanz, que tiene, y se lo digo a usted así, más de 17 juicios pendientes, entre ellos uno de estafa por un valor incalculable de dinero, el señor Calderón, que es otro golfo, que nada más que ha sabido llevarse el dinero a traición, como se ha demostrado y que falseó en los votos por correo, y tenemos un señor súper honrado que es Florentino Pérez y tenemos un entrenador por primera vez en mucho tiempo bajo mi punto de vista y a mi entender por lo menos serio y profesional, un señor que entiende por lo menos de fútbol creo yo cuando ha ganado tres Copas de Europa, cuando ha ganado ligas con el Chelsea, un señor que ha llegado a Madrid y al mejor equipo de la historia que yo lo reconozco como madridista, al mejor equipo de la historia del Barcelona, le ha ganado una liga y le ha ganado una Copa del Rey y la primera vez que jugamos con ellos con Mourinho nos metieron 5-0, 5-0 y Mourinho ha sabido ganarles, meterles presión y volver a que los barcelonistas sientan la madriditis que hace muchos años que no la volvían a tener y que cuando estamos arrimados a ellos sienten otra vez el aliento en el cogote como decimos todos los madridistas y con perdón se vienen hacia abajo. Entonces, creo que hay que tener un respeto por el Madrid porque el Madrid no es Mourinho no es Florentino Pérez ni somos los socios porque los socios los renovamos. El Madrid es algo más. El Madrid se lleva en el corazón, en el alma. Y los madridistas tenemos que ser sensatos y los periodistas por favor que somos de Madrid y que yo sé como usted que usted es seguidor del Madrid tenemos que luchar por nuestro equipo porque nos lo están quemando, nos lo están quemando. Nada más, ¿qué hacen ahora? Que si Casillas ha dicho esto Casillas es un chaval y Casillas puede el hombre equivocarse o no equivocarse porque están en la cumbre y si todos estuviéramos en esa cumbre ¿quién no nos íbamos a equivocar? Pues muchos nos equivocaríamos y yo no digo que haya sido él porque yo he criticado a Casillas, no le silbo jamás en el campo pero critico cuando un jugador lo hace mal, lo hace bien y Casillas ha estado abajo de forma y cualquier persona que entienda de fútbol lo debe de admitir que ha estado abajo de forma y Mourinho le ha dado un toque de atención y creo que es lo que debe de hacer o que queremos un entrenador que haga los jugadores lo que quiera que vayan como la época de Ronaldo a hablar con el presidente y eso sea una golfería dentro del club Madrid tiene que ser una institución seria Florentino Pérez yo creo que es una persona seria y José Mourinho creo que es una persona seria Sergio Ramos creo que es una persona seria Casillas creo que es una persona seria entonces como tenemos una serie de valores que la verdad es esa pues que la prensa de Madrid se dedique a defender los valores de verdad del Real Madrid creo yo bajo mi punto de vista porque todos los madridistas se lo agradeceríamos y si Marca dice que es un periódico que defiende al Real Madrid lo que tiene que hacer es decir quien se lo ha dicho y que lo ponga ahí porque no vale decir es que me lo han dicho pero a ti te puede yo puedo llamar a Marca y decirle oiga que aquí se habló de este tema pero porque usted no contrasta como dijo Florentino Pérez y ya muestra Florentino Pérez porque así ya Sergio Ramos pues hay una noticia de última hora Domingo muchas gracias por llamar que es que Casillas está ingresado en el hospital Beata María de Jesús que además lo tenemos aquí al lado cerca de la sede de radio y se suponía que a las 4 de la tarde lo iban a operar que iba a empezar esa operación bueno que es una chorrada de operación o sea que tampoco hablemos de no pero cuando te sepa a corazón abierto a corazón abierto le colocan un tornillo y vengan sobre todo porque Willy no te expongas tú eres un cagao no de cagao nada vamos a ver pues eres un cagao Willy coño que es el metacarpiano yo ya he pasado por el quirófano alguna que otra vez ¿cuál te has pasado tú? yo muchas más que tú o sea no convitas conmigo en eso a lo mejor no pero si eres portero lo peor que te pueden operar es un dedo venga se va a enseñar cicatrices aquí cada uno Juan en Madrid buenas tardes hola buenas tardes Luis mira yo también quiero opinar referente a la portada de marca yo no estoy a favor de la portada de marca porque está viendo el teléfono incluso que ponen la portada y eso parece un teléfono de los chinos es un teléfono normal y corriente no estoy a favor de ellos estoy a favor del presidente y soy de Muriño 100% pero quiero también comentaros una cosa yo el único programa que digo deportivo tanto de las cosas es radio y de vez en cuando pues hago shopping con otras radios para ver lo que dicen y lo que no dicen y me refiero a la prensa que está en la COPE que antes estaba en la cadena SER vamos a ver el otro día cuando expulsaron a Cacá el mismo comentarista que luego cuando expulsaron a Piqué hacía el comentario dijo que si Cacá parecía que no supiera que no podía ponerse adelante para que para que entorpecer la salida del balón del otro bueno expulsaron a Cacá al siguiente día expulsaron a Piqué y dice que no hay derecho porque no hay derecho que un futbolista se lo caen de esa manera o sea yo creo que hay un perseguimiento a Serrero Madrid por parte de los catalanes de los políticos catalanes con mucho 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 vamos así ya sea el Madrid y otra cosa Luis que nos vemos en la ciudad de la Copa Europa y ánimo para todos los madridistas eso muchas gracias Juan no tiene ninguna duda no es sí ese es el espíritu vamos a conocer Wembley Willy que te parece qué crónicas os voy a hacer bueno una cosa como las de más especial hombre como las de apitarte desde el Madi son escueras vosotros desde aquí tiempo de NBA agenda de los nuestros de los españoles en las mejores canchas del planeta baloncestístico madrugada del viernes al sábado juegan Ricky Rubio Margasol Sergi Vaca y Pau que juega en el Staples Center en la avenida Figueroa frente a Utah ya es un conjunto que hace un gran baloncesto pero que sin alguna de sus estrellas puede que sufra frente a los Lakers la gran clave de este partido va a estar en saber si Pau Gasol va a ser titular va a recuperar esa posición en el quinteto o volverá a ser suplente esperemos que D'Antoni siga confiando en el de San Boi pues tú fíjate nuestro portero y capitán operado a corazón abierto y la gente está todavía con lo del marca yo te digo que esto has dicho tú zanjao Juan Pablo yo no me voy sin que Juan Pablo Polvorinos con Oropeles o sin Oropeles nos dé la alineación de el domingo a las 12.30 pues fíjate es que no la había preparado pero doy por seguro doy por seguro que va a ser prácticamente la misma defensa si acaso puede entrar Marcelo que salió en Mestalla si acaso Marcelo yo creo que va a jugar Marcelo por coentrado ¿por qué? pues porque es un partido al que Mourinho creo que no le va a dar tanta importancia como al de la es que un tropezón ahora sería todo a la la liga pero también puede jugar a Nacho juega juega o no juega Higuaín por supuesto en punta de ataque Gonzalo el Pipita Higuaín adiós Fútbol Higuaín Fútbol Gracias.